Todos tenemos el poder de cambiar un no por un sí, ese es el reto, cómo hacer que sí sucedan las cosas donde me. Claro, fíjate, es como un señor que yo conocí, que a él le encantaba jugar al... ese es de donde compras el boleto. Lotería. Pero el boletito ese donde tú pones los números, ¿no? Sí, sí, sí. Y compraba 100 boletos cada vez. Ah, pues mire, seguramente él tenía más probabilidades de ganar que uno que compraba solamente uno. Pues no, este tenía las mismas probabilidades que el que compraba uno. ¿No, por qué? Porque él llenaba los 100 con los mismos numeritos. Ay, no, 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 qué... no, me, me, qué cabeza cabe eso. Pues no sé. Qué bárbaro. Yo creo que tenía mucha lana, ¿verdad? No, era medio sonso. Sí, más bien. Oiga, ¿se sabe otro de estos chistes de estadística? Pues probablemente. Ay, mejor sabe que vamos con la niña duránguense. Vamos, ninja. Ninja. Ok, ninja. Ok, ninja. Planachia duránguense. Aigo, sushinitama. Cometas y revolvers. Pues nuestro tema de hoy es que si quieres un sí, mijo, pues vaya por él Y luego aquí estos dos vatos van a ir por un sí Y entonces lo que van a hacer es que nos van a compartir en este papelón Cuál es el sí que quieren conseguir, vea, y luego lo vamos a depositar Ahí en la pecera del sí que es bien super power Mire, le presto un plumón, ándele, decrete, ándele el sí que porque quiere ir, ya sabe o no Pues así andábamos, comparito, poniendo en jaque a toda la gente aquí en Reforma, vea Que nos digan cuál es ese sí que quieren conseguir, que no han tenido desde hace mucho tiempo Pues yo ya tengo el mío, comparito, yo le voy a pedir a mi producer Pues otro programita, vea, pues no me caería nada malo, oiga, mal lanita Y a la luz rincón, pues que me suba el sueldo porque no alcanza, compare Miren mis botas, ya están bien mareadas, vea Ya, compita A ver, pues lo podemos leer Una buena borrachera Ándele, ¿y a quién se la va a pedir esa borrachera, compare? Aquí a mi amigo A ver, compare, ándele, pues eso me gusta Su brother aquí quiere una buena borrachera, ¿usted qué dice? Pues que sí Ándele, ya ve que sí funciona A ver, esta es la de este Otra A ver, esto dice Viaja Acapulco, comparito ¿Y a quién se la va a pedir? A ver, compare, ¿y usted qué dice del viaje Acapulco? Ah, pues que sí ¡Ay, qué chido! Esto sí funciona Y eso que ni a la pecera le hemos metido A ver, compita, paseme la pecera Pues usted vaya por su borrachera Y usted por su viaje Acapulco Y ahí de paso, pues si le sobra una chelita Y un espacio para Acapulco, pues me avísame, ¿a? Gracias, compita A ver, camarita Páseme la pecera, compita Mire, vamos a hacer algo bien chido, ¿eh? Nuestro programa de hoy Se trata de que si quieres un sí Pues vayas por él Entonces, yo quiero que ustedes escriban Aquí en este papelito Pues un sí que andan buscando Desde hace mucho tiempo, ¿eh? Pues con un galán En las vaquechos En la familia En la salud En la enfermedad En lo próspero Y en la adversidad Pues en lo que sea ¿Y luego usted qué cree? Que lo va a poner en esta pecerilla Y se le va a hacer realidad ¡Comarita! ¡Se le va a hacer realidad! ¡Otra palomita! ¡Otra palomita! ¡Production! ¡Aquí, aquí! ¿Qué fue eso? Por lo que quiera, comare Ándele, comare Que el tiempo en televisión sale muy caro, eh Ya lo tiene, usted es enemiga de volada Ya, comare, está más de vale que lo tenga Porque lo vamos a leer, sí, lo vamos a leer Comare, a ver, comare Ay, juzú, este cigarro, comare Puro Contamination, eh, a ver ¿Lo podemos leer o no? Pues ya que vean Gerente A ver, ¿quiere un gerente? ¿O quiere ser gerente? Las dos cosas Ándele, las dos cosas, pues eso, así se pide Y qué va a hacer usted, pues Para ser gerente y conseguirse un gerente Pues prepararme mejor Conseguir un mejor trabajo ¿Cómo se va a preparar mejor? Pues hay que estudiar más O sea que ahorita va a ir y se va a parar en la primera escuela que encuentre Y se va a inscribir para estudiar algo nuevo, ¿verdad? No, algo que tenga que ver con lo que yo quiero Por eso pues, pero entonces ahorita Lo va a hacer ahorita saliendo de aquí porque Esa es la única forma de que usted se consiga un gerente Y que logre ser gerente Saliendo de aquí lo voy a ir a hacer Ándele, eso sí Pero esto lo va a tener, camarita Si usted hace lo que tiene que hacer No, y esta se queda acá porque le vamos a dar el power Si usted quiere que le demos el power, se lo vamos a dar A ver, camarita, usted Ah, sí ¿Podemos leerlo? Sí, sí Mira, agárrala aquí para que tenga sus energías, ¿eh? Ahí lo echamos Otro trabajo No se puede Pues es como si usted me dijera A ver, tiene un juguito, sí ¿De qué sabor? Pues no sé Pues qué me va a decir usted Pues no hay jugo ¿Verdad? No, pues sí A ver, pues piénsele un poquito ¿Qué trabajo le gustaría tener? A ver Gerente de un restaurante Gerente de un restaurante Ay, camarita, ya ve que sí se puede Ah, bueno Ándele Y, bueno, pues ya Y luego ahorita Lo que tiene que hacer, camarita Es ir a dejar sus solicitudes y su CV A todos aquellos restaurantes En los que a usted le gustaría trabajar Pero ya, camarita Porque si usted está en un trabajo que no le gusta Pues pélase Papas No, hombre, no Sabe, ya está chida Pero pues hay que estar chido también Acá pilas, ¿va? Ok Órale, pues Y esto se le va a conceder Porque ya está aquí en la pecera A ver, agárrala tantito Para que le dé su energía ¿Listo, camarita? Ya conejo, eh Ya conejo estuvo Pero luego nos invita a su restaurante Y usted nos presenta al gerente Para probarlo, ¿verdad? No va a ser que esté muy feo Y condenado ¿Sabes, camarita? Chido, eh Pasa ya, guasa ya De aquí no avanzan, compadre Ya se los cargó la niña, eh A ver, aquí, en medio Bueno, mejor acá A ver, pues ¿para dónde viene? ¿Para dónde va, pues? Para dos mil kilos Uy, van al cine ¿No? ¿Entonces a dónde? No lo sé ya Uy, ¿a dónde va? Se lo va a llevar la pina ¿A dónde se lo lleva? ¿A dónde se...? ¿A dónde puedes? A ver a una amiga ¿Cuál es la amiga, compadre? No lo sé Dígame ¡Ah, su madre de negocios! Oiga, pues, a ver Mire, fíjese, camarita ¡Abráceme! ¡Abráceme! ¡Con confianza, chingao! Oiga, pues Imagínese que ahorita va con la amiga, vea Y va de negocios, vea Bueno, pues, haga de cuenta Que la amiga, a lo que le vayan a pedir Les va a decir que sí ¿Qué le va a pedir, pues? No lo sé Un aumento ¡Compadre! ¿Hay algo que ustedes sepan en esta vida? No ¡Ay, hijo de su...! Comparita Ilumínelo, por favor, con su luz Aquí está, el vato está muy perdido ¿Qué le va a pedir a la amiga? Trabajo Trabajo Ah, bueno, a ver Entonces, mire Présteme un plumón loco Un plumón loco, producción Mire, comparito Usted, yo sé que no le gusta pensar mucho, vea Y mucho menos hablar Pero fíjese bien, eh Usted Lo que va a poner en ese papelungo Le van a decir que sí Así que piénsele bien, comparito Haga una excepción en la vida, eh En ese momento Porque se le va a cumplir Lo vamos a echar a la pecera Esa que tiene superpowers ¿Ok? Usted también, mija Ya sabe Mire, le presto un plumón acá Mire, aprovechase Ándele, escríbale, escríbale Usted baila pensando, vea Póngase acá, mire, mi bracito Que acabo de acero Ándele ¿Me tiene miedo? Pues como si de veras, vea Ya Lo vamos a leer, vato Está listo A ver Ahí, mija No hombre, no me lo tire Si no lo quiere, yo sí Usted le va a pedir trabajo a su amiga Y su amiga le va a decir que sí Que tiene un chorro de trabajo Para usted, ¿cómo la ve? ¿Pero de veras va a ver una amiga ahorita? Sí Árale, chido, chido Chido, eh La morrilla va a conseguir trabajo A ver La pecera, a ver Agárrala para que le ponga su energía Agárrala así, así, así De la mano, de la palma, comarita Usted, compare A ver, vamos a ver A ver A ver Que no se dejas igual que usted De rejeo Hijo de su ¡Ay! ¡Qué bonito! Mire Paz mundial Y tacos ¡Ándele! ¡Qué chido, comparito! Sí le pensó, ¿eh? ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah! Oiga, mire, yo necesito que me haga un favor y que le preste una bicicleta a este vato porque tiene que ir de volada ahorita por un sí. Como le comento, ya no puedo porque yo ya voy de salida, ya voy a cerrar. Dijo que no, comparito, eso no se puede. ¿Cuál es ese sí? Que anda buscando desde hace mucho tiempo, que le gustaría conseguir ahorita, ¿verdad? Y me lo escribe aquí en esta hojita. ¿Y luego qué cree? Que le vamos a meter a esa pecerita, que esa pecerita es la pecera de los cis. Entonces todo lo que se mete en esa pecera se convierte en un cis, señor. ¿Cómo la ve? Está chido, ¿verdad? Entonces ya sabe qué va a pedir aquí. Pues lo que viene a buscar. Eso, lo que vino a buscar. Esa respuesta me gustó. Lo que vino a buscar. Recárguese a mí, compita. No creo que le voy a pegar, hombre. ¿Usted ya pensó? Recárguese aquí en mi brazo de acero, ¿ónde le? ¡Echele, coja, coja, copita! Y usted haga paro con la banda, oiga. Pues luego la gente viene y luego usted se va bien temprano, hombre. Ya ni la sé. Listo, compadre. A ver, ¿quién primero, pues? ¿O poder? ¿Está enojado? No, no, no. Regáleme la sorpresa. Ándele, a la sorpresa. Está bueno. A ver. Sí que le presto una bici, compadre. Ya ve qué es lo que quiere. Que le preste una bici. ¡Sí se la prestamos, compadre! De verdad. Ándele, ándele. Ándele, 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 ándele. Sí se la prestamos. Ah, ya ve que sí funciona. Ándele, compadrito. Que chido es, así, así, haga el paro con la banda Que chido compadito Siga haciendo su trámite Y mire, pues eso ya no fue necesario Pero que les parece Que le cambiamos la mente aquí al don Que no le quería prestar la bicicleta Al señor que quería la bicicleta Pero ahora ya se la va a prestar y el señor ya tiene su bicicleta Que chido, que chido, que chido, que chido Que chido Pues ya vieron ustedes A nuestra ninja Ella siempre dice que sí Porque es sumamente positiva Y pues está siempre dentro de la reglamentación Del sí Y eso a mí, pues sí, me gusta mucho Ay, está muy padre Porque sabe que me queda claro Que la diferencia entre lo imposible Y lo posible, ¿sabe qué es? ¿Qué es? La determinación donde me... Ándale, esa... Porque sí, si tú estás ¿Cómo se dice? Ya está cantimpleando a donde me Mejor vámonos a dormir ya ¿Sí? O sea, cada quien por su lado, obviamente Sí, yo, pues claro Va la camita Lo dije yo primero Lo dije yo primero ¡Sí, qué chido No No Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.